Venecia, 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 Venecia Para mí, la fuerza viene de saber que somos una suministra mayoría de las escuelas que muestran que Dios no es un compromiso de Dios. Y yo quiero decirles, que nos vamos a desprender. Nuestra generación va a derrotar a esta escuelas y no vamos a haber aprendido nuestra lección. Claro. Con oportunidades y con libertades gracias a lo que nosotros nos deseamos. Estamos haciendo. Que tengamos fuerza y nos vamos a lograr. No, claro que es difícil, pero está difícil. Si nos despertamos, no nos vamos a dejar atrás. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Gracias, yo sigo orgullosa. Aquí, aquí. No. Gracias. 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 Gracias.